DJ Memmies Era un alas antostado Muy bonito aquel caballo Ligerito como el viento Al carril salió muy bravo En su primera carrera Le sacó al rival tres cuerpos De ahí se le pegó la maña Fueron muchas las carreras Que aquel animal ganó Nunca se tocó un rival Que le pudiera ganar Y por eso este corrido se escribió Cuando lo traían paseando Se miraba tan bonito Parecía que iba a volar Ligerito como un rayo Y así mismo lo nombraron En aquel hermoso al azar De Parraal a Ciudad Juárez Fueron muchos los rivales Pero ni uno le llegaba Tuvo una prueba muy grande Cuando tuvo que jugarle A una yegua en Ojinaga Le apostaron muchos pesos Pero se quedaron tiesos Cuando el rayo les ganó Pero al llegar a la orilla Yo no sé Por qué sería Se le paró el corazón Cuando lo traían paseando Se miraba tan bonito Parecía que iba a volar Ligerito como un rayo Como ese alas han tostado Nunca va a haber otro igual Cuando lo traía Cuando lo traía Joukoil Y así mismo lo traía Pues la culpa Y así mismo lo traía